Por favor David Entregamos el reconocimiento como reina del orgullo gay a Lucía Méndez por su palabra de apoyo a las causas de nuestra comunidad Felicidades Lucía, te queremos Gracias a la coronación Lucía Este es un reconocimiento por parte del colectivo lésbico gay de México pero tenemos otro reconocimiento especial que es justamente un homenaje a tus 43 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión Este reconocimiento es por parte de la Comisión de Juventud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y lo entrega por favor Juan Manuel Alonso, hermanos de Juan Manuel Alonso vamos a hacer la entrega de este reconocimiento es obviamente por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por favor si hacen la lectura vamos a hacer la lectura que es esta legislatura, Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorga el presente reconocimiento a la gran señora Lucía Méndez en homenaje a 43 años de exitosa trayectoria artística a nivel internacional como actriz y como cantante dignificando los valores culturales de nuestro país lo firma nuestro presidente de la Comisión de Juventud el diputado Orlando Naya González aplauso bien merecido a estos 43 años de trayectoria artística bien merecidos, gracias Lucía por poner en alto nombre de nuestro país bienvenida bueno, realmente muchísimas gracias por este reconocimiento